Bien, buenos días. Iniciemos con la junta clara de la licitación ADQ-LGN-03-2031 para la adquisición de rodillo y valedora para la dirección de desarrollo de la promesa. Ciudadanos Jorge López Sosa. Presente. Ciudadanos José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Está presentado. Ingeniero... Licenciado Jesús Adriel Peraza López. Presente. Licenciado José de Jesús Movicio Vargas Gámez. Aquí fue el índice de integrar. Ok. Licenciado Salvador Hernández Cedillo. Presente. Regidora Carmelita Gallegos de la Mora. Presente. Y como era requerente, licenciado Juan José Navarro González. Presente. Lo acompaña el ingeniero Rodolfo Torres Gutiérrez. Perfecto. Vamos a comentarles. Llegaron preguntas por el vía correo electrónico de una sola empresa que es por parte de Ingeniería Metánica y Maquinaria Mexicana de SADCB, donde nos hace nueve preguntas. Presencialmente no acudió ningún proveedor, lo cual vamos a dar lectura y respuesta a las preguntas que se nos enviaron. Como todas las preguntas son del área técnica, yo voy a dar lectura a las preguntas y en el área requerente les estaría contestando las respuestas. Muy bien, primera pregunta. Haciendo referencia a la partida 2, Solitano se nos permita participar con nuestro modelo de barredora que cumple y supera las características que Solita en este concurso. ¿Aceptaría mi propuesta? Pregunta número 2, partida 2, se refiere a la altura de la barredora, Solitano se acepte una altura de 25.50 milímetros, alcance de levantamiento de descarga de 1.050 mm, ¿se aceptaría mi propuesta? Se aceptaría propuesta. La pregunta número 3, la partida 2, favor de aclarar a qué se refiere con carga límite de equipo estático 3.900 libras. Es una característica estándar. Perfecto. Pregunta número 4, partida 2, favor de aclarar a qué se refiere con capacidad de operación nominal consideramos que es total de volumen de 4 metros cúbicos, capacidad de tolva, de acero inoxidable. La función de cadera es para bacheo de las calles, no se requiere almacenamiento. La pregunta número 5, partida número 2, favor de aclarar a qué se refiere la potencia neta del volante. Se requiere el barredora para el bacheo de las calles de la ciudad. La pregunta número 6, partida número 2, Solitano la potencia bruta de 74 HP, se refiere a la potencia del motor de la máquina, favor de confirmar. La pregunta número 7, partida número 2, sugerimos que este motor sea enfriado por agua, que tenga una potencia de 80 KB, que cumple y supera los solitados de estas bases. ¿Aceptaría nuestra propuesta? Sí, partida número 8, partida número 2, sugerimos que para una mejor estabilidad y control de la velocidad de 48 km por hora, que nos acepte, que la unidad fuente con un sistema de freno hidráulico y con un sistema de direccionales, cuatro volantes hidráulicos con suspensión delantera y trasera, hidronomática y con cuatro llantas de dirección. ¿Es aceptable nuestra observación? ¿Aceptaría nuestra propuesta? Se requiere barredora para la calle de las calles de la ciudad. Se requiere barredora para la calle de las calles de la ciudad. Pregunta número 9, partida 2, para beneficio de la convocante y eficiencia del barrido, sugerimos que esta sea mecánica aspirante con filtración para control de polvo, con dos cepillos de las laterales, un central y un cepillo frontal, dando un total de cobertura de barrido de 3.300 mm, logrando una mejor cobertura de barrido con control de polvo. ¿Aceptaría nuestra propuesta? En esta propuesta no se acepta debido a que se requiere una barredora con un solo cepillo, con dimensiones aproximadas de ancho de barrido de la municipalidad. Perfecto. Son todas las preguntas que nos llegaron y nos vamos a levantar en la caja. Gracias. Gracias, David. De la Estación Pública Nacional ADQ-LPN-003-2021, correspondiente a la adhesión del Rodillo y Barredora para la Dirección de Desarrollo Urbano y Horas Públicas, siendo las 11 horas con 4 minutos del día 24 de agosto del año 2021, en la sala de la Junta de Dirección de Produrías de Patrán Morelos, Jalisco, ubicado en Avenida Matamoros 814, local 7, colonia Centro de Patrán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra, Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Patrán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Nacional ADQ-LPN-003-2021 para la adhesión del Rodillo y Barredora para la Dirección de Desarrollo Urbano y Horas Públicas. Estando presente y en asado virtualmente los servidores públicos, la ciudadana Norma del Carmen Norosco González, residora presidenta del Comité de Adhesiones, el ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Patrán de Morelos, Jalisco, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Patrán y Ingenieros Civiles de Jalisco, el ciudadano Jesús Reynoso Flores, representante del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, el licenciado Jesús Adriel Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico, el licenciado Fernando Plasencia Inig, el director de Procuraduría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, así mismo el licenciado Juan José Navarro González, jefe de Patrimonio, y el ingeniero Rodolfo Torre Gutiérrez, jefe de mantenimiento a viabilidades y caminos rurales y maquinaria pesada como áreas requirientes. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la retirada Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Presente, quien dio lectura a las preguntas que se recibieron en el correo electrónico por parte de las empresas interesadas, siendo las que ya se leyeron y ya se contestaron. Y siendo las 11 horas con 10 minutos del día 24 de agosto del 2021, se dio por terminada la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con el articulado de la Calentación de la Habitación Pública Nacional, ADQ-LPN-003-2021, invitando a entregar sus propuestas el próximo martes 31 de agosto del año en curso, en punto de las 10 horas, en la instalación de la sala de Junta Subicana, avenida Matamorros, número 814, local 100, en Colón del Centro, en Tepatilar, de Morelos, Jalisco. ¿Se pone en consideración el acta de todos los comités? Sí. A favor, procedemos a sus firmas. A favor, procedemos a sus firmas. Gracias. A favor, procedemos a sus firmas. Dois, respuesta, de más poigen. Por favor, procedemos a sus firmas. Para, procedemos a sus firmas. A 선택ρί�� a sus firmas. ¿Por qué, procedemos a sus firmas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.